¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El calcetín se está convirtiendo, después de la última tendencia del pantalón croc, que es el pantalón corto, ya se habla incluso del escote masculino, y ahora es muy tendencia en la utilización del calcetín como un complemento a enseñar. Llevar el pantalón corto, el pantalón arriba, y que se muestre el calcetín a juego con la camisa, con la corbata o con una pajarita. Vamos, que estamos ya como los propios extranjeros que vienen con la chola y con el calcetín bien alto. ¿Qué se vea? Todo de lo que nos reíamos se convierte en... bueno, así son las tendencias y eso es lo maravilloso del mundo de la moda. Bueno, en este caso, Reebok, como les comentaba, muestra la esencia del hombre de shock, queriendo resaltar su fieldad a la estética funky de los años 90, a la música electrónica de la época. Un hombre que se escucha, que por ejemplo que escucha a Das Fung y se sumerge en el mundo de retro, el mundo retro del futuro, o sea, retro con futurismo. Bueno, de todas formas, los retros siempre es moda, siempre nos retrotraemos a otras épocas como fuente de inspiración también para el diseño. Y aquí vemos un peso importante también de lo que es lo underwear, ¿vale? De todo lo que es lo que llevamos por dentro, vestirnos de dentro hacia afuera, como ocurrió ayer con Sabia de Oro, otra de las marcas de moda cálida. Por cierto, ya aprovechamos que ayer el premio de los jóvenes diseñadores que se entregaba tras finalizar los desfiles del sábado, pues atención porque la trucha, como la trucha, el trucho, obtuvieron ese primer premio especial del jurado, pues eso, como jóvenes talentos que son, ya cumplen tres años en esta pasarela, o sea, que el año que viene ya pasarán como consolidados, o por lo menos eso dicen las bases de esta pasarela internacional. Seguimos disfrutando y nos llama mucho la atención, lo estamos recordando, Norberto, que se nos ha convertido en quizás en exclusiva moda baño en la única y primera de Europa. Sí, es la más importante pasarela de baño que tenemos en Europa y eso no se consigue de la noche a la mañana. Hay que tener en cuenta que Gran Canaria Moda Cálida apostó por la especialización en la ropa de baño y después de una larga trayectoria y de muchísimos años trabajando, nos hemos convertido en una exposición de moda de baño respetada en el mundo. 21 años. 21 años y especializada en este tipo de ropa. Desde quizás los primeros años veíamos mucho pret-a-porter, había mucha mezcla, no estaba definida la pasarela. Sí, no estaba definida. Y claro, pasarelas de pret-a-porter hay muchas en el mundo, así que queremos salir fuera de nuestras fronteras. Y luego, con las que tendrías que luchar, tienen muchísima fuerza, muchísimo peso y sobre todo luego el poder de la industrialización, que es lo que viene después de la pasarela. O sea, la pasarela sirve para mostrar, pero luego hay que vender y fabricar lo que está ahí. Pues ya lo saben, Shock es esta colección que estamos disfrutando en este encuentro con la moda que les estamos ofreciendo a través de la 2 de Televisión Española en Canarias. Mucho turbo hemos visto con Shock, hemos visto mucho boxer, pero el boxer ajustado. Este es un modelo turbo. A juego con la mochila. Si te fijas, es fundamental acompañar a la pieza con otro tipo de elementos que le den vida y que la acompañen. Se vuelve a llevar, y lo hemos visto toda la tarde de los desfiles anteriores, el tema de los boxers. Buscamos comodidad, porque hemos pasado por eso de un corte bastante reducido en cuanto a bañador masculino a todo lo contrario. Sí, lo más importante de todo esto es que los diseñadores también se han dado cuenta que lo importante no es el patrón del propio diseño, sino qué tipo de bañador en función de la fisionomía de cada uno. Y que también hay que vender. Y que también hay que vender, efectivamente. No deja de ser industria y si uno diseña es para luego verlo en las playas, en las piscinas, en las fiestas. Y se ha convertido, y además, así lo comentaba hace unas semanas en nuestro programa, la consejera de Industria, el avance, como en los últimos años sobre todo, ya se nota que hay industria, y ya, especialmente los diseñadores canarios, ya no hablemos de los invitados y los internacionales, sino también los canarios ya venden, y eso es importante. Claro, es que esta pasarela tiene una repercusión, una dimensión, se escucha afuera, y al final eso termina revirtiendo en que haya interés este año. De hecho, ya hay unas cuantas marcas de moda cálida que ya están vendiendo en la península de los nuevos talentos. Y además profesionalizar la pasarela. Sí, sí, sí. Que eso no sea solamente un espectáculo, pero también que el que venga a disfrutar y a ver las propuestas, pues también venga con miras de negocio, con miras de comprar. Claro. Claro. Ten en cuenta que esta pasarela, tal y como está montada, es una pasarela de primer nivel. Así es. No estamos hablando de cosas menores, este montaje es espectacular. Y la exposición que hay de las marcas es fantástica. ¿Ves? Este es el boxer, pero es el boxer tipo largo, se le llama bañador largo. Luego está el boxer ajustado. Y no a todo hombre, aunque no tenga barriguita, no a todos les queda bien un boxer. Por eso es muy importante el patronaje y es muy importante elegir el adecuado. Puedes tener una tableta de chocolate maravillosa y quedarte fatal, ¿no? Y quedarte fatal, ¿no? Y quedarte fatal el bañador. Pues aquí seguimos en esta tarde en Televisión Española en Canarias. Recuerden que estamos y somos la televisión oficial un año más de la Swingwear Fashion Week. Gran Canaria Moda Cálida y que estamos ofreciéndoles durante todos estos días. Seguiremos todavía lunes, martes, miércoles y jueves por la tarde en la 2 ofreciéndoles todas. Somos privilegiados, ustedes ahí en casa son privilegiados el poder disfrutar de primera mano con un equipo de profesionales que estamos en Expo Meloneras al sur de Gran Canaria contándoles y narrándoles lo que nos espera para el 2019. Aquí seguimos disfrutando de Shom y su Reback. Colores, está utilizando colores muy basic, ¿vale? Un poquito ronco hoy. Colores basic absolutamente, muy sobrio. Fíjate que ha habido muy poco estampado. Y yo en cierta medida, sin haber hablado con Natalia, la diseñadora, pero tengo la ligera impresión de que todo tiene que ver un poco con darle importancia a esa base de la marca que está también en el calcetín. Pero si nos fijamos, los diseños son para ese hombre que no busca algo estridente en la ropa de baño, sino busca un buen diseño, un producto de calidad. Y comodidad. Absolutamente. Porque yo los estoy viendo, los diseños, los desfiles anteriores, uno de esos bañadores muy bonitos, muy arriesgados, pero si uno se despista un poco, se te escapa todo. Entonces uno prefiere, pues eso, comodidad ante todo. Aunque yo admiro a aquellos que se los ponen y los disfrutan y los lucen en nuestras playas. Todo va en el carácter de cada uno también. Y sí, y es verdad que hay gente que le gusta mucho más lucir y hay gente que realmente lo que le gusta es llevar un buen producto. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto en esta tarde donde disfrutamos de esas propuestas, recuerden, para el 2019 desde Espo Meloneras, en el sur de la isla de Gran Canaria, disfrutando de las propuestas de una firma que, bueno, que en principio nació como especialista en calcetines, que ha ido ya creciendo y aumentando sus propuestas y nos ha dado, pues eso, una lección de comodidad y sobre todo cuidando todos los detalles para las prendas cómodas, ventas de ropa también interior y por supuesto los calcetines de esta firma para el hombre. Bueno, veremos a Natalia entonces ahora. Sí, Natalia que es la diseñadora y con ella también Daniel Mayor forma el equipo con ella. Ah, bueno, pues en unos instantes seguro que la veremos ahí en la pasarela recibiendo el aplauso porque hay que reconocer que está prácticamente, no hay lugar para entrar, están todas las invitaciones agotadas y, bueno, es por estricta invitación el pase a cada uno de los de Filipe. Bueno, y ahí tenemos, en este caso, ahí tenemos Natalia en el centro, los demás son colaboradores. Daniel, Daniel Mayor a la derecha. Exacto. El colaborador, el director creativo de la marca. Correcto. Bueno, pues nosotros seguimos aquí disfrutando muchísimo, acompañados de Norberto Cantero de G como a media, Norberto, que decía cómo ha cambiado la, te estaba preguntando el tema de la moda baño. Bueno, si tenemos en cuenta que la moda es estilo de vida, todo eso va evolucionando también en función de los comportamientos, del entorno, de absolutamente todo. Y al final, Roberto, o sea, todos vamos a la playa pero todo cambia, ¿no? Y con ello tiene que ir la moda de baño. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, volvemos al interior de Expo Meloneras porque le toca el turno y me encanta ver qué es lo que nos propone Dolores Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!